Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 35 con el WWE 2K16 Chris Cavill y Seth Rollins, la autoridad, el enforcer de la autoridad del refuerzo enfrentando a los Usos, a los Usos Brothers en un combate previo a SummerSlam En SummerSlam nos vamos a enfrentar a R-Truth y Xavier Woods los que antes eran un equipo en pareja, después el Nuevo Día pero ahora no sé si están en el Nuevo Día porque todavía estaría muy raro en modo de mi carrera, que demonios, no importa, estamos aquí en este combate leales youtuberos, SummerSlam está a la vuelta de la esquina, literalmente está en este video mientras tanto la zambullida Samoana de Jimmy Uso y quiero comentarles algunas cosas, sobre todo en el episodio del martes no se lo querrán perder por nada porque vamos a tomar una decisión muy muy fuerte respecto a la serie, no, no se va a cancelar, no, no se va a hacer otro personaje no es nada malo, es con lo que les preguntaba en los episodios pasados sobre los títulos y creo que llegué a una determinación bastante interesante porque se las quiero comentar hasta el siguiente episodio y ustedes mismos verán porque solo les hago esta clase de spoiler adelanto al final de cuentas es el martes y también les digo que este jueves va a haber otra vez NBA 2K16 y también el que sigue porque estamos en plena post temporada y los aficionados seguidores de esta serie quieren ver la post temporada así que los jueves sin problemas vamos a estar subiendo y normalmente miércoles y sábados va a estar WWE, digo sábado, miércoles y sábados va a estar Henry Valdez de la serie con el NYCFC que está teniendo un apoyo fenomenal, increíble muchas gracias por todo ese recibimiento, sin más frámonos nos vamos de lleno al combate porque ven aquí la tremenda maniobra, sentón, lo mandan a sentarse, quiere sentarte Chris te ves algo cansado y Matanga dijo la changa prácticamente las gáñaras por el oxipus y las falanjetas de Chris Kevill con ese tremendo sentón bueno más que nada fue un bombazo como tal, no hay un sentón porque literalmente lo sentaron al Chris Kevill vemos que Seth Rollins está prácticamente guardado en este combate porque Chris Kevill está enfrentando a los usos por sí mismo demostrando toda la maldad, todo el poder que está compuesto Chris Kevill aquí este sí es un sentón bombazo para que vean las patadas a la humanidad de Chris pero ojo aquí lo que va a suceder, nos vamos a ir a un corte comercial traído ustedes por un fail del Xbox, tengo escondido el Kinect y YouTube quería decirnos que te suscribas a la Carte Deportes en ese corte comercial volviendo del corte de Seth Rollins cubriendo a uno de los hermanos usos vemos que Jimmy Uso es al que lo tenemos más castigado y este es un combate de cuatro estrellas, bueno de tres estrellas y media por ahí les digo que por ahí va a ir el tema que vamos a estar comentando el martes y tengo por ahí también una idea muy interesante con el stream que realizamos ayer en YouNow y ese creo que les puede llamar la atención a muchos de ustedes pero ese no sé si se los debería ir comentando de una vez sí, 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 se los voy a ir comentando de una vez porque se me ocurrió que en los pague por evento llámese en este caso Fastlane que es el que sigue y sería la prueba en Fastlane que les parecería que hiciera en directo al menos la mitad del evento la segunda mitad del evento, tal vez todo el evento me gustaría leerlo en sección de comentarios con reacciones en vivo estaría interesante, ¿no? estaría interesante para ver cómo reacciono, qué estoy haciendo durante los combates cómo estoy tuiteando, qué es en lo que me fijo en los combates eso me gustaría saber en la sección de comentarios para ver si hacemos la prueba en Fastlane y cómo nos va para los que no saben los sábados, bueno el día no recono muy bien qué va a hacer si sábado o domingo pero creo que normalmente van a ser los sábados a las 3 de la tarde hora de México vamos a estar haciendo transmisiones en directas del hashtag ACR donde respondo sus preguntas sobre todo al mundo de los deportes aunque también pueden preguntar cuestiones del canal pero ahora sí nos vamos de lleno al gameplay ya eso es todo lo que les quería decir en el otro video se los comentaré de lo que están planeando para esta serie con WWE 2K16 castigando a los usos queriendo que este combate se termine ya el toque de espaldas pero llega a interrumpirlo no lo puedo creer, este es un combate que se le ha salido el control a Chris Devil y a Seth Rollins porque los usos no se rinden y oye, de verdad, que haya tantas intervenciones durante un combate en pareja esto no sucede tanto en la realidad y ojo que vienen, intentan fin indicar a Chris Kevle no a Jimmy Uso con el tremendo, con la tremenda bala de cañón el toque de espaldas Chris Kevle está prácticamente ido está fuera de sí pero Seth Rollins interrumpe y este combate continúa es un combate infinito parece que nunca va a terminar ruedan a Chris Kevle como si fuera una tortilla ahí en pleno comal y lo revierte muy bien Chris Kevle del arm drag y está preparado para un DDT está en rodillas y ahora sí, parece que le ha llegado el final a los usos y seguramente nos enfrentaríamos a ellos avanzando la serie, ¿no? para seguir avanzando en la clasificación de los campeonatos en pareja vemos aquí, es un desastre total dentro, fuera del ring ha habido guerra aquí, por allá, en todas partes Seth Rollins se arrastra Chris Kevle intenta dar el pin pero no, se equivoca y más bien entra no, es como... Seth Rollins ¿por qué, hermano? ¿por qué me haces eso? y ahora es el castigo de los usos Chris Kevle intenta intervenir para que cese el castigo sobre Seth Rollins ahora lo van a llevar al esquinero y contra el esquinero de Boca toma, tremendo codazo para revertir lo que estuviera planeando Jay Uso Jay Uso contra Seth Rollins aquí, él intenta arrancar la nariz o el cuello o lo que sea que le haya intentado arrancar con ese movimiento pero con esta patada sí que lo hace muy bien y aquí parece que se va a terminar intenta intervenir Jimmy Uso pero va más lento que nada y ahí todavía se hace como que el que le dolió cuando pudo haber hecho algo mucho más y estuvo muy extraño este final del combate de verdad estuvo muy extraño y mientras celebraba Chris Kevle solo y para nada, nada Gil como somos un personaje Gil vemos que llega Xavier Woods pensaba que iba a llegar todo el New Day que iban a llegar bailando pero llega con R2 y nos aplauden no sé dónde esté Seth Rollins a lo mejor se había ido a los vestidores pero bueno aquí la animación al menos las animaciones lo intentan y las animaciones son buen auguro de que en los siguientes juegos de WWE pueden hacer las cosas mucho mejor previo a SummerSlam en Raw nos enfrentamos a Xavier Woods a este geek nerd freaky como ustedes quieran llamarlo de la WWE que tiene su canal UpUpDownDown es muy bueno ese canal vayan a suscribirse ves a todos los luchadores fuera del keyfave se llama o sea como fuera de su personaje siendo ellos mismos completamente jugando videojuegos Seth Rollins es el maestro del Madden en los vestidores tienes a Sasha Banks que va a enfrentarla con Daily por tercera vez pero ahora creo que en Street Fighter es increíble es increíble ese canal a mi me encanta es uno de mis canales preferidos sobre todo porque vemos a los luchadores haciendo cosas que son como normales para todos nosotros es de las magias de YouTube de los tipos de canales que encontramos y como siempre nos gusta saber que están haciendo en su día a día no por eso son tan famosos los canales de Daily Vlog los de vlogs diarios yo no los sigo mucho pero UpUpDownDown es como lo que más sigo parecido a eso si lo podemos decir si no bueno ya entramos de lleno al combate Chris Cable contra Xavier Woods aquí va a intentar aplicar un suplex con puentecito para que Chris Cable estrelle su cabeza contra la lona Xavier Woods ahora yendo por los brazos de Chris Cable que por cierto no se si lo ha notado pero ya le pusimos las dos pues son les iba a decir cintas pero no son cintas son vendas las dos vendas en las dos manos muchos lo pedían y bueno no se si les gusta este aspecto de Chris Cable a mi me gusta muchísimo el corte cabello y la barba también algunos dicen oye deberías cambiarle el cabello la barba en algún momento y claro si son nuevos en la serie probablemente digan eso los que lo han visto desde el inicio saben que vamos a ir cambiando tal vez uno cada ocho episodios diez episodios el corte cabello la barba intentando siendo ser realistas obviamente mientras aplicamos la guillotina Xavier Woods under the guillotina para Xavier Woods y que sea realista por ejemplo la barba lo más probable es que lo que sigue es que le crezca la barba que le crezca el cabello y cosas así son el realismo que buscamos en la serie no bueno después de haber aplicado under the guillotina este es un combate relativamente fácil para Chris Kevle ahora vamos a aplicar un bombazo vean aquí como le cruza los brazos como si fueran una camisa para maniáticos una camisa de fuerza y este es el bombazo para Xavier Woods tremendo lo de Chris Kevle demostrando su habilidad su dominio de la lucha libre del micrófono pues lo hemos visto muy poco solo con René Young estuviera padre que hubiera animaciones dentro del ring pues unos promos que saliera tu personaje que tú tuvieras las opciones de decir algo al público que reaccionaran dependiendo el tipo de respuesta no lo sé creo que eso ayudaría bastante y no solo que René Young te preguntara siempre con el mismo vestido aquí cuando Xavier Woods intentaba hacer algo muy bien Chris Kevle revirtiendo completamente y el bulldozer para Xavier Woods para estrellar su cara contra la lona y continúa el domino continúa el sufrimiento para Xavier Woods y Chris Kevle tiene el control total de este combate lo tiene en el esquinero de espaldas y ahora lo va a levantar que estará planeando el rostro de la maldad el juez de la maldad el que determina lo que está bien o mal en la WWE claro todo bajo su criterio se sube a la segunda cuerda y va a aplicar tremendo movimiento tremenda maniobra para que Xavier Woods sufra base el valle del dolor el camino de la muerte el salón del dolor no es ese de Mark Henry el de Hall of Pain uno por cierto de los mejores nombres el Hall of Pain que he visto en mucho tiempo en la WWE cuando le dieron su push a Mark Henry el hombre más fuerte del mundo y ahora Chris Cavill intenta imitar el salón del dolor para todo aquel que lo merezca siendo un enforcer de la autoridad el refuerzo que buscaba la autoridad que por cierto esta sería como la etapa del enforcer y eso me agrada muchísimo y ya lo verán con el nuevo atendo que presentaremos en el siguiente episodio en esta etapa del enforcer de la autoridad que ya saben es una etapa transitoria mientras somos Hill mientras somos Face puede ser que todo esto sea parte del plan de Chris Cavill puede que no simplemente que se haya vendido y que ese sea su proyecto de vida no lo sé hay muchas posibilidades pero lo que si es posible es que le vamos a aplicar un DDT empalador a Xavier Woods este combate prácticamente ya está totalmente del lado de Chris Cavill tenemos nuestro movimiento personal cargado puede venir el Lariat ahí es lo que exactamente está buscando Chris Cavill viene su Lariat personalizado 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 Dios mío deja de ver a Brock Lesnar aquí está dándole la vuelta completamente a Xavier Woods el público se vuelve loco combate de 3 estrellas y media y esto se ha terminado la raíz de toda la maldad cargándose viene la raíz de toda la maldad para fin y quitar Xavier Woods lo coloca está listo el bombazo con el lung blower volándole los pulmones así está la raíz de toda la maldad bienvenido a la raíz de la maldad donde se origina todo el mal toda la perversión la locura del mundo Chris Cavill habita esa región del planeta que nadie conoce se termina el combate y nos vamos a SummerSlam en nuestro siguiente combate ya lo decía Xavier Woods contra ah bueno Xavier Woods y Artruth pero vean esto vean esto vean esto Xavier Woods ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? nos está felicitando qué extraño comportamiento de Xavier Woods será parte de su plan él también tendrá un plan una agenda secreta como la tiene Chris Cavill o posiblemente la tiene Chris Cavill aquí está SummerSlam Carlos ¿por qué no pusiste las entradas? ¿por qué no hiciste algo más aprovechando todas las animaciones cinemáticas para ver el nuevo pues hay como se dice el nuevo atuendo para cada pay-per-view de Chris Cavill y muy fácil porque en este mi carrera yo pienso que va a haber muchos más SummerSlam muchos más WrestleMania y sentía que un combate de Sir Rollins Chris Cavill contra Xavier Roots y Artruth como que haber puesto entradas o hacer cosas muy especiales no lo meritaba tanto no es un combate titular simplemente un combate en SummerSlam para finiquitar la rivalidad que por eso mismo va a ir el tema del martes que les quiero comentar pero bueno continuamos nosotros con el combate que por cierto en ese martes va a haber unos combates tremendos que no se van a querer perder por nada en el mundo contra dos rivales en específico si cuando nos enfrentamos a Dean Ambrose y a Sting en el episodio pasado fue fenomenal no, no, no lo que viene es aún mejor ¿qué puede ser aún mejor que Dean Ambrose actualmente? pues en teoría podría ser Roman Reigns el reencuentro de los que alguna vez fueran pareja intentaran derrocar a la autoridad para que Chris Gable traicionara a Roman Reigns y se uniera a la autoridad en busca de títulos en busca de gloria y aquí viene el doble equipo Seth Rollins y Chris Gable apoyado en toda la fuerza que tiene Chris Gable tremendo lazo a la humanidad de Xavier Woods y dice Chris Gable pues si ya estoy aquí ¿por qué no? digo si ya si ya estábamos ahí ¿por qué no haber aplicado la lanza sobre R-Truth? que por cierto el tag llega a R-Truth ve a ver como entra es hora de pelear toma la tanga y con la changa le dice Chris Gable R-Truth bienvenido al combate una lanza una lanza voladora ese es más como pues es un larviat también una especie de larviat o un clothesline volador creo que es más un clothesline obviamente impulsado un poco más volando y porque no es un puñetazo lo hacemos con la parte interior del brazo si fuera un puñetazo pues sería un Superman Punch pero muy bien respondiendo con el LSTOR R-Truth y buscando el toque de espaldas a un Chris Gable que está algo cansado después de su enfrentamiento con Xavier Woods pero como pueden ver en la parte inferior le fue peor a Xavier Woods aquí en pleno SummerSlam en Los Ángeles, California que genial ir a un SummerSlam que genial sería ir a SummerSlam a cualquier evento de la WWE a mí me encantaría solo he ido cuando han venido aquí a Guadalajara y pues obviamente no es lo mismo no es lo mismo fue creo que SmackDown y otra vez el mismo la misma dosis para R-Truth pero ahora busca despegar Chris Gable busca el permiso para despegar R-Truth está simplemente colocado ahí súper codazo biónico para R-Truth y podría ser el cambio a Seth Rollins en cualquier momento Chris Gable Dios mío tengo que buscar mejores palabras para seguir hablando porque de repente y sobre todo hoy que me estoy grabando esto y me trago en la mañana tengo un poco la nariz tapada digo estupideces como esas pero bueno lo llevamos aquí contra las cuerdas y viene el la Riat de Chris Gable vamos a llevarlo hasta el dolor hasta que conozca la raíz de toda la maldad porque puede venir en cualquier momento para terminar este combate con R-Truth que por cierto tiene su barra de vida aún muy llena así que el castigo debe continuar si es que queremos ganar este combate y lo llevamos al esquinero para darle el tag a Seth Rollins si señor te toca Seth te toca castigar al hermano verdad a R-Truth que es un buen segmento se ha aventado últimamente con Goldust sale Chris Gable sabiendo que eso no va a ser suficiente para que R-Truth termine ya este combate bueno para que Seth Rollins lo termine y que R-Truth lo termine de forma que no se levante y bueno vamos nosotros a castigar a Xavier Woods para que por si a Seth Rollins se le ocurre hacer su movimiento personal o su remate el pedigree pues no haya ningún problema no haya ningún inconveniente aquí con los Lariats vean uno dos el tercero si no porque en un tercero tres para Xavier Woods para que le digamos estate quieto un combate de cuatro estrellas y media aquí con el Frog Splash Seth Rollins también haciéndole un tributo a Eddie Guerrero iba a llegar el conteo a tres pero muy bien R-Truth y Xavier Woods ya había llegado para hacer la intervención Chris Gable pide el tag y es hora de la maldad regresa Chris Gable al ring que ya está algo cansado otra vez el Lariat volador bueno el close line volador Chris Gable está enojado está fúrico está golpeando el aire ahora los machetazos los machetazos ves estoy algo como ido estoy sobre todo por la narista creo que me está dando gripe pero vean ese era un pisotón también cuando le digo a las sillas escaleras Dios mío Carlos a las escaleras sillas ¿qué está sucediendo Carlos? ¿estás algo nervioso? sí estoy algo nervioso solamente quiero que estos videos les gusten a todos y voy a intentar voy a intentar todavía ya saben ir mejorando en el comentario WWE es algo que nunca había hecho y siempre voy a intentar mejorar y su ayuda siempre es bien recibida por ejemplo los aspectos del heel y el face eso no lo ha notado en este episodio prácticamente no lo he aplicado prácticamente por lo mismo que creo que es algo complicado porque tendrían que ser dos voces algo distintas de repente lo podría incorporar de repente no algo constante en cada combate eso es lo que planeé es irlo practicando si gusta o no bueno si gusta cada vez intentarlo aplicar más mejorarlo si no gusta pues simplemente dejarlo de hacer aquí el suplex con el puente para el toque de espaldas y Seth Rollins interviene un combate larguísimo larguísimo yo sé yo los he leído en los comentarios algunos no les gustan estos combates en parejas pero ahora R-Truth es castigando es castigando ven creo que estoy delirando con el neck breaker para Chris Kevill aquí la barrida de piernas para R-Truth ya tenemos el movimiento personal cargado que puede llegar en cualquier momento poder finiquitarlo con el arriate de Chris Kevill intentando arrancar la cabeza bueno aquí cargando un poco oye R-Truth como estás bueno estoy algo cansado y me estás poniendo una santa madriza no hay problema podemos continuar con eso evitamos el golpe de R-Truth y toma sale volando da la vuelta en el aire y puede llegar la raíz de toda la maldad o el día del juicio para R-Truth cual de las dos será Xavier Woods expectante como su amigo lo espera la muerte lo espera y es el día del juicio el día del juicio para R-Truth llegó su día y es hora de terminar esta rivalidad es hora de que ese conteo llegue a 9000 que se acabe el combate la rivalidad que pasemos algo nuevo le demos la vuelta de hoja el conteo llega a 1, 2, 3 lo gana Chris Kevill y Seth Rollins avanzan en esta rivalidad y en la clasificación hemos ganado salimos victoriosos en el siguiente episodio un por cierto un combate de 5 estrellas vamos a discutir la idea que tengo sobre estos combates estamos en la clasificación número 8 ya lo verán ustedes dos combates imperdibles gracias por apoyar todas las series en el canal disculpen si en especialmente este en el video estoy diciendo más tontorías de lo normal pero como pueden ver si estoy algo si como que se me está se me está yendo la olla de enfermo la ley de youtubers es el sueño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien resistidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en twitter en facebook para estar enteros de toda la actividad del canal y por contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y ahí nos salimos de gato comer frutas y verduras porque vean ya cuando se está pasando el frío se me ocurre comenzar a enfermarme no que idiota les quedamos que idiota